Mediante este video que nos hizo llegar un habitante del sector de San Francisco, se ve como los habitantes de la calle han tomado este lugar desde hace varios días como su casa propia, dejándolo en varias ocasiones con olores desagradables. Esto es una situación repetitiva, no solamente en estos momentos se ha presentado esta situación, situación desde años atrás, en estos momentos justo la semana pasada se redactó una carta recogiendo firmas de todos los habitantes del sector y se llevó a la alcaldía justo a la oficina de la doctora Miriam Prado para que tomara cartas en el asunto. Para nosotros es supremamente incómodo porque es el tema de inseguridad que se agudiza, es el tema también de que este sitio lo cogen para hacer sus necesidades fisiológicas y también hay consumo de estupefacientes y no solamente eso, sino que hemos visto con preocupación que se le vende esta sustancia a los estudiantes del cargo. Estos indigentes, quienes aseguran ser procedentes del municipio de Acarí, manifiestan que se han acercado a la alcaldía municipal y no los han escuchado. El municipio se ubica donde pueda, ahí estamos, ¿qué más quieren? Si se va uno a robar es malo, si mata uno es malo, si no roba, si no mata, entonces también es malo, entonces ¿qué quieren que haga? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Dígame usted. Pide ayuda ante las cámaras de San Jorge a la alcaldía municipal. ¿Cuál alcaldía, hombre? Si el alcalde va a servir para un carajo aquí, el alcalde sirve también para robar y ya, para ayudar al rico y ya. ¿Usted por qué sale de Acarí? ¿Por qué motivo sale de Acarí y se viene para Ocaño? No sé, yo no tengo a nadie, yo no soy, yo soy sola. Se espera por parte del gobierno local las medidas necesarias para la protección de estos lugares históricos y no tenga que verse como punto de residencia de desplazados y habitantes de la calle.